Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad, somos WL, somos Alfalfa Pasión Buenos días En nuestro capítulo anterior estuvimos hablando de la decisión de hacer silo Bolsa Silo Bunker y nos surgieran muchas preguntas, muchas consultas Para decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Dónde pongo la bolsa? ¿Qué tengo en cuenta? ¿Qué tengo en cuenta con el silo aéreo? ¿Cómo lo dimensiono? Mire, vamos a hablar primero del sistema de bolsa En el caso que hayamos decidido hacer silo bolsa Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la superficie Lugar alto, lugar bien drenado Y con una superficie le vamos a decir preparada entre comillas ¿Por qué digo preparada? No tenemos que pasar una rastra, no tenemos que pasar una cegadora No tenemos que mover suelo, no tenemos que hacer nada Lo ideal es buscar un lugar que tenga pasto alto Ir y venir con la camioneta, ir y venir con el tractor Asegurándonos que no haya ningún palo, ninguna piedra punzante Que acostemos el suelo, que acostemos el pasto o el vegetal La materia vegetal que haya ahí Para preparar una buena cama a la bolsa Y eso nos va a traer dos grandes ventajas La primera que no se vaya a romper Y la segunda que cuando extraigamos el material No va a volar tanta tierra No vamos a tener barro en el caso de lluvia Entonces en ese sentido para la bolsa Preparar una buena cama para esa bolsa El otro punto, la orientación Lo decimos siempre Dirección norte-sur Para que el sol que va de este al oeste Nos esté dando siempre una homogeneidad En lo que es el quemado del plástico Y de esa manera vamos a aumentar la vida útil del plástico Y por consiguiente de ese silo Acuérdense, lejos de los árboles Siempre, por dos cuestiones Carancho, ave de rapiña Que vengan a picotear Algún material que vean brilloso O que se posen arriba de la bolsa O que se caiga algún palo No se olviden que la bolsa siempre tiene un mayor porcentaje De estiramiento en el techo de la bolsa Y ahí es donde corremos mucho riesgo de rotura Lejos de la casa ¿Por qué? Porque ahí puede haber descuido Porque generalmente en el campo, en la casa Tenemos perros Los perros suelen subir O animales que vienen a buscar A cazar, etcétera, etcétera Más allá de ponerle esas defensas Que le ponemos con un alambre Con bidones O con el tipo de defensa que hagamos Pongámoslo lejos de la casa Porque además generalmente Va para el patio de comida Es una tontera Pero bueno Lejos del alambre perimetral también Para evitar cualquier tipo de daño ¿Sí? Y una cosa a tener en cuenta Cuando hacemos bolsa en el patio de comida Si nosotros vamos a reservar Una gran cantidad de forraje Dejemos cada 4 o 5 bolsas de pasto Dejémosle un callejón Para poder transitar Y evitar tanto tránsito Tanta distancia dentro del patio de comida ¿Sí? Que nos va a subir el gasto O el costo operativo Si vamos a hacer un bánker Tengamos en cuenta La tasa de uso para su dimensionamiento Y prioricemos siempre El piso antes que la pared Y no se olviden La altura del bánker Es la altura máxima De la pala que tenemos para sacarlo Acuérdense Para repasar todo esto Nuestro canal de YouTube De Campo Directo Y el Instagram De Espacio Forrajero Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas Autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible Deminero Trans multinacional Volkanter Verte Subtitulado Prime Podens